Bueno, hola chicos, estamos viendo hacer el delivery de unos pedidos de Two Bros, con las ricas pizzas. Nos estamos yendo ahorita a cerca del Parque de las Riendas, por Plaza San Miguel. Ahí tenemos un pedido, tenemos una caserita de, bueno, siempre nos pidiendo con pizzas y una par de ensaladas también. Y no se olviden, chicos, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de Two Bros, para que puedan probar todas nuestras pizzas y sándwiches y ensaladas que tenemos. Esquisisísimas. Y el rico emoliente, un total clásico y saludable para que se agreguen en el café. Rica pizza, rico emoliente, rica chicha morada. Gracias. Todo rico, 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 rico. Vamos. Chau. Chau.